Ahora de deportes, porque hay novedades en el fútbol por el primer contagio por coronavirus en la Liga MX y también en la NFL hay novedades, Tom Brady de nuevo es protagonista. De esto y más nos informa esta tarde Miguel Gurwitz de Telemundo Deportes. Miguel, te saludo, muy buenas tardes. Adelante con la información. Saludos, buenas tardes, vamos con la información deportiva y arrancamos con ya este caso confirmado de coronavirus en el fútbol mexicano. Se trata del presidente del Atlético San Luis, Alberto Marrero, quien estuvo en Madrid hace algunos días y a su regreso se hizo esta prueba y dio positivo. Hay que recordar que el Atlético de Madrid es el dueño, es el propietario original del fútbol mexicano Atlético de San Luis y el presidente del equipo del Atlético de San Luis ha dado positivo por coronavirus. De hecho ya hay dos reportes de jugadores con algunos síntomas sin confirmarse que tengan este padecimiento, el coronavirus, pero ya hay dos jugadores que manifestaron algunos síntomas. Siguiendo con esta información, solo que del otro lado del mundo, en Italia, increíblemente, el Nápoli, el conjunto de fútbol, el Nápoles, ha sido citado para volver a los entrenamientos el 23 de marzo. Italia, uno de los países que más ha azotado este coronavirus, en donde hay una cuarentena general, ya el equipo ha sido citado para entrenar en su sesión matutina del 23 de marzo. Parece muy pronto, pero veremos cómo van avanzando las informaciones en este sentido. Y vamos a terminar con la noticia que sacudió ayer a la NFL. De hecho fueron dos. La primera, la partida, el anuncio a través de sus redes sociales de Tom Brady por dejar a los partidos de la Unión de Inglaterra. Horas después, se confirmaba su llegada a los bucaneros de Tampa Bay por 30 millones de dólares por temporada. Será muy interesante ver a Tom Brady chocar en un par de ocasiones con Drew Brees y los Santos de Nueva Orleans, porque hay que recordar que comparten división. De hecho, a unas cuantas horas de que se anunciara la llegada de Tom Brady con los bucaneros de Tampa Bay, ya se habían vendido 2,400 abonos. 2,400 abonos para la siguiente temporada es el efecto de Tom Brady. Hasta aquí la información deportiva. Nosotros seguimos pendientes de todo lo que suceda en este mundo del deporte. Gracias. Buenas tardes. Mucha atención, Estados Unidos entrará en estado de emergencia nacional por el coronavirus. De esta manera lo anunciará el presidente Donald Trump debido a su expansión.